Miembros de Casa Sobre la Roca son reconocidos en sus profesiones. Dios no está esperando que seamos seres perfectos actuando perfectamente, pero sí que nos esforcemos al 100% en obedecer todo lo que Él ha dicho. La excelencia académica es una evidencia de la vida que busca impactar la sociedad desde su compromiso con el cambio y desarrollo. La doctora Lino María Rincón, cirujana maxilofacial, es miembro de Casa Sobre la Roca junto a su esposo e hija y sirve en el Grupo Congregacional de Josués. En días pasados fue certificada a nivel latinoamericano por BOARD Latinoamericano de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial por haber demostrado su preparación profesional, búsqueda continua de conocimiento y aprendizaje que la capacitan para ejercer con alto estándar de calidad la especialidad en toda Latinoamérica. La Asociación Latinoamericana de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial, ALACIUM, es una institución internacional, civil, no gubernamental y dada hace 50 años y está conformada por todos los países de Latinoamérica. Tiene un reconocimiento internacional por la IAOMS. Para ser miembro de ALACIUM se debe ser especialista en cirugía oral y maxilofacial. El BOARD Latinoamericano de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial va a hacer un examen muy específico a cada uno de los especialistas y una evaluación del currículo mitado para cada uno de ellos, dando en la certificación un reconocimiento para ejercer la especialidad con altos estándares de calidad y también dando un reconocimiento oficial de la especialidad en cada uno de los países de Latinoamérica. También todo esto ha sido posible y solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y su ayuda. La ingeniera química Andrea Preciado, miembro de Casa Sobre la Roca, recibió el título como especialista en gestión de proyectos de la UNAD. Andrea sueña con unificar lo aprendido en la especialización con su trabajo Un lugar donde la belleza no es pensada solo como física sino espiritual. He recibido el título de especialista en gestión de proyectos. Este título lo recibí de la Universidad Nacional Aberta a Distancia. Fue un proyecto que empecé durante la pandemia teniendo la oportunidad de estar en casa, trabajando en casa y poder tener una buena administración de mi tiempo combinando la actividad del hogar, el trabajo y el estudio. ¿Por qué decidí ser en la Universidad UNAD? Porque me brindaba la oportunidad de tomar clases virtuales, de ver todo el pensum y adicional me brinda puertas de conocer nuevos programas en el extranjero y que es un programa que me habilita el conocimiento de todo el país. Como ingeniera química y con esta nueva especialización en gestión de proyectos pienso aplicarla mediante la sabiduría que me dé el Espíritu Santo en la industria donde me desempeño actualmente que es una empresa cosmética donde tratamos de cambiar la imagen de la mujer que empieza a exteriorizar más su belleza interior y que empieza a reflejar en su rostro lo que tiene en su corazón. Entonces digamos que el propósito con el que cuenta la empresa donde actualmente trabajo es que impulsamos la belleza para lograr la realización personal y queremos hacer eso, me quiero enfocar que a través de proyectos logremos impulsar a las mujeres para que ellas en su autoestima se sientan y se vean hermosas más de lo que se reflejan y puedan construir a través del maquillaje y la cosmética. ¡Gracias! ¡Gracias!